El póster parece que está también más o menos bien Sí, está bastante bien Hay un pequeño fallo, tanto en el otro como en este Y es que solamente, no sé si será la razón Solamente ponéis flechas en línea recta ¿Es que solamente se puede andar en línea recta? Entonces, sí, hay curvas Había como así, pero eran como muy iguales Me parecía que todos iban en corredor ¿Es que no podía ponerla en el póster? Sí, se puede No, no, para, para, para No es que tú las copies de donde está lo de simbología Sino que tú las dibujes ¿Te lo ayudé? Sí ¿Las puedes ir a la mano al póster? No, las puedes dibujar de diferentes formas Y una de las formas de dibujarlas es Te pone aquí y dice Esto, diferentes tipos de curvas de estas Y las utilizas y les pones luego el tipo de flechas Y por delante, les puedes poner conectores Conectores con tipo flecha Pero lo dijistele a mano alza Bueno, pero a mano alza también lo podéis hacer Que es que no hay ningún problema Pero lo que no digo es que todo sea en línea recta Eso es lo que estaba diciendo ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues venga, vamos Pero con el otro es que sale mejor Venga Empezar Bueno, vamos a jugar ahora a tomar la bandera Ah bueno, un segundo Y otra cosa que estaba bien en esto Era que habíais puesto los Esto se vaya Que habíais puesto los Contenido motor Resistencia Es muy importante Yo no sé qué Para mantener activo el juego Que justifiquéis el por qué ponéis esas calificaciones Venga Empezad Bueno, tomar la bandera No sé si vais a jugar alguna vez Pero bueno Se divide El grupo en dos equipos Tenéis una base Y la otra Es muy sencillo Vuestro lado del campo Solamente podéis pillar Al contrario En vuestro propio lado del campo ¿Vale? O sea, si ustedes vais a intentar Robar un cono en el campo contrario Ahí lo podéis pillar Porque seréis pillados Empezad Simplemente consiste en Conseguir mayor número de cono En el menor En el tiempo determinado por nosotros Y una vez acabáis la ronda Se mira qué equipo tiene más cono Y se anotaría un punto ¿Qué más? Para cuando sois pillados En el campo contrario Debéis sentaros ¿Vale? Contad en vuestra mente Sea humilde Cinco segundos Y fácilmente Una vez con treinta segundos Levantáis Y volvéis rápidamente A vuestro campo Para poder seguir jugando Y ayudar a vuestro equipo Siempre hay que volver Siempre hay que volver Cuando eres pillado ¿Vale? Pero combater ¿Eres que ha empezado La línea de campo? Sí No, no, no No, no Pues mire de que es medio campo Ya has vuelto a tu campo ¿Vale? O sea, el atacante Que pase el área De balón mano Ya no puede ser pillado Porque da el cono Y se lo lleva a su base Y tampoco puede ser pillado ¿Vale? O sea, ¿no va a coger el cono? Una vez coge el dedo Cuanto antes llegue allí Antes puntúa el cono ¿Vale? Si no llegáis a vuestra base Con el cono No puntúa Empezad ya Que tenéis ocho minutos Venga Los objetivos son La velocidad La resistencia Porque contra más resistencia Tenga Y pues más vaya a estar corriendo Y más puntuación Vaya a conseguir Luis, David, para acá Y los demás aquí Y los otros allí Con las alas Eso sí No podemos ver Un poco de personas Lo hemos realizado ¿Vale? Leo Me preguntaba a Andrés Si el juego era Vamos, me ha dicho que era tomar la bandera y me quita del medio Con lo del adulto ¿Qué te dije? Sin planteé También con estar así, yo creo que en principio, cuando me veo al físico... Con tranquilidad. Hombre, ya que hay una cosa que no es... No, no, con tranquilidad, que no te... No, no, con tranquilidad, que no te... 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 No, con tranquilidad... 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 No, con tranquilidad...